Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media de la serie Lugares Asombrosos. A 15 kilómetros de Nagasaki, en la costa de Japón, se ubica una isla que tiene tantos nombres como historias ocultas por contar. Los más usuales son Hashima y Gunkanjima, o Isla del Acorazado, debido a su particular forma de buque. Otros hacen referencia a historias más siniestras. La característica más llamativa de la isla es el malecón que la rodea, muy parecido al casco de un barco. Desde lejos, también podría aparecer una montaña que sobresale del mar, haciéndose eco del misticismo asociado a la historia antigua de Japón. Pero a medida que uno se acerca a la isla, queda claro que esto no es una montaña ni un acorazado, es una isla enyesada en una gruesa base gris de concreto u hormigón armado. La historia de Gunkanjima comienza con el descubrimiento de carbón bajo la isla en 1810. Saltamos hasta 1887, cuando crecen las operaciones mineras, con la revolución industrial japonesa ya en marcha durante la restauración Meiji. En 1890, la compañía Mitsubishi compra la isla, que se convierte en el símbolo de la industrialización japonesa de rápido crecimiento. En 1916 se completa el primer edificio de hormigón. Tenía nueve pisos de altura y era lo suficientemente fuerte como para proteger a las personas de los numerosos tifones que azotaban la isla anualmente. Después llegaron más y más edificios. Fue bajo la dirección de Mitsubishi que comenzó a extraerse el carbón de las minas submarinas, así como la recuperación de tierras que aumentó el área de la isla y el malecón. Se construyeron cuatro pozos principales de la mina, alcanzando hasta un kilómetro de profundidad y conectándola con una isla vecina. En ese momento, esto era un reflejo de lo lejos que había llegado Japón desde los tiempos del Shogunato Tokugawa y las nuevas posibilidades que prometía la industrialización. Entre 1891 y 1971 se estima que se excavaron en las minas 15.7 millones de toneladas de carbón. Japón, finalmente, había alcanzado a Occidente. Las edificaciones se extendieron por toda la isla, con más bloques de apartamentos, una escuela, un hospital, un ayuntamiento, un cine, tiendas e incluso un pachinko, salón construido durante 55 años para que los mineros y sus familias disfrutasen en su tiempo libre. La isla guarda diferentes recuerdos para personas como Minoru Kinosita, de 63 años, que nació en la isla. Su padre era el proyeccionista del cine local y recuerda a Hashimá como un lugar mágico para los niños, un denso laberinto de edificios perfecto para jugar al escondite. La población alcanzó su punto máximo de casi 5.300 personas alrededor de 1960. Era una versión en alta mar de las ciudades mineras que alguna vez florecieron en Europa. En 1974 la mina comenzó a quedarse sin carbón después de más de 100 años de minería. El petróleo comenzó a reemplazar lentamente al carbón y Mitsubishi decidió cerrar la mina. En busca de un nuevo trabajo, los residentes se marcharon rápidamente y la isla quedó como un páramo de hormigón abandonado durante tres décadas. Piensen en Pripyat, solo que a una escala mucho más pequeña y sin radiación. Pronto las partes deshabitadas de la isla fueron recuperadas por la naturaleza. Las condiciones climáticas comenzaron a afectar el concreto y los edificios comenzaron a desmoronarse. Como todo lo que se encuentra en la oscuridad, el interés de la isla creció en la década del 2000 debido a la naturaleza inquietante de sus ruinas. A veces gente acampaba aquí, pero eso era algo muy peligroso. En 2002 Mitsubishi transfiere la propiedad de la isla a la ciudad de Takashima, que en 2005 sería absorbida por la ciudad de Nagasaki. Ya a cargo de la isla, el gobierno inicialmente quería disuadir a la gente de ir por su cuenta, pero al no poder contener a los exploradores independientes, decide abrir la isla al público de una forma regulada. Se establecieron empresas turísticas. Paredes que estaban a punto de derrumbarse fueron apuntaladas o reemplazadas para asegurarse de que los turistas no pudieran lastimarse. Los viajes a la isla se reabrieron en abril de 2009 después de 35 largos años de cierre y en 2015 la mina fue incluida en la lista de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Pasados los días en que se contrataban barcos de pesca para llegar ilegalmente a la isla, ahora tiene recorridos organizados varias veces al día. En barco se tarda unos 30 minutos en llegar desde Nagasaki. Poner pie en la isla es como entrar a un mundo post-apocalíptico como los que se ven en películas o videojuegos. Se pueden ver vigas gigantescas torcidas, estructuras de ladrillos desmoronadas y arbustos que reclaman los espacios en los que una vez floreció toda una comunidad. Estos recorridos organizados llevan a los visitantes a lo largo de un camino establecido por pasarelas elevadas que pasan cerca de varios de los sitios más atractivos de la isla. Las personas a las que les gusta la exploración independiente pueden encontrar la visita guiada decepcionante, pero estas visitas son necesarias para proteger a los turistas de los edificios que podrían derrumbarse. Los guías turísticos brindan información interesante sobre el estilo de vida histórico y las condiciones en la isla de sus antiguos residentes. Y aquí podríamos acabar el video, como la historia de una comunidad minera ordinaria. Pero ¿recuerdan que Hashimá ha recibido diversos nombres? Pues los demás tienen que ver con la historia oscura que se oculta tras sus paredes desgastadas y sus abandonados túneles subterráneos. Una historia que no te van a contar en tu visita. Los guías están bien capacitados para entretenerte, para contarte cuán embrujada está la isla y cuán vibrante solía ser en el pasado. Sus sonrisas azucaradas nunca abandonan sus rostros. Pero si desafías sus reglas escritas y no escritas, aparecerán a tu lado e incluso te regañarán en voz alta. No de un paso fuera del camino establecido. No vaya por delante del grupo ni se quede atrás. Y por favor, nada de preguntas provocativas. ¿De qué tienen miedo? ¿Qué están escondiendo? ¿Qué sucedió realmente en esta isla? Los verdaderos horrores del pasado vienen de la Segunda Guerra Mundial. Horrores que Japón todavía niega. Los edificios de Gunkanjima fueron construidos principalmente por prisioneros coreanos y chinos que fueron obligados a trabajar aquí desde 1930 hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial. Como sucedió con muchos de los trabajadores forzados de las potencias del eje durante este periodo, hubo reclutados que murieron en la isla debido a diversos peligros, incluidos accidentes, desnutrición y agotamiento. Dada la opacidad de los registros y cómo los gobiernos subsiguientes han intentado desinfectar la historia imperial del país, las estimaciones oscilan entre 137 y 1300 muertes. Siempre me moría de hambre porque recibía muy poca comida, contó Joe, un ex trabajador de la acería de la isla en 1943, a Associated Press. Estábamos aterrorizados de morir en los bombardeos, pero yo sufría más de hambre. Más de 200 trabajadores murieron en accidentes a lo largo de los años. Otros sufrían desilicosis, una enfermedad pulmonar relacionada con el trabajo. Las personas que trabajaron aquí llamaron a la isla, isla de la cárcel o incluso isla del infierno. Ya dijimos que durante su pico de población, en 1959, más de 5.000 personas trabajaban y vivían aquí. Y debido a que la isla no era muy grande, llegó a ser en su momento uno de los lugares más densamente poblados de la tierra, con un habitante por cada metro y medio cuadrado. El aire estaba cargado de humedad, estaba pegajoso y el polvo de carbón se mezclaba con nuestro sudor, así que estábamos negros de pies a cabeza. Dijo Tomoji Kobata, un hombre de 79 años que trabajó en la isla durante aproximadamente un año y medio a inicios de los años 60. Es por esto que la nominación de Hashimá para la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO fue mal recibida por los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur, que se opusieron a ello. No habían olvidado ese oscuro pasado. La República Popular China también expresó su oposición. El tema del trabajo forzoso y el obstinado rechazo de Tokio a reconocerlo retrasó la inscripción del sitio por parte de la UNESCO. Eventualmente, los opositores cedieron, pero exigieron que Japón admitiera sus crímenes. También pedían que Japón erigiera un monumento en la isla para todos aquellos que habían trabajado ahí. Finalmente, en 2015, Japón cedió y su delegación ante la UNESCO declaró, Japón está preparado para tomar medidas que permitan entender que hubo un gran número de coreanos y otros que fueron traídos contra su voluntad y obligados a trabajar en duras condiciones en la década de 1940 en algunos de los sitios. El 6 de julio de ese año, The Guardian informó, la UNESCO ha decidido otorgar el estatus de Patrimonio Mundial a más de 20 antiguos sitios industriales en Japón después de que funcionarios del país aceptaran reconocer que algunos de ellos utilizaron trabajadores forzados coreanos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Los 23 sitios del periodo Meiji incluyen minas de carbón y astilleros que, según Japón, contribuyeron a su transformación del feudalismo a una economía moderna exitosa. Sin embargo, el mismo día que se firmaron los papeles, las demandas de los países opositores fueron barridas de la mesa. La UNESCO concedió el estatus a la isla, pero no en los términos establecidos. Gunkanjima es un lugar malvado, dijo Shang Shang, vicepresidente de la Asociación China de Trabajo Forzado. La declaración de la UNESCO fue una profanación y un shock para las víctimas. Otros, como el ex residente Kinoshita, esperan que el estatus de la UNESCO signifique más fondos para restaurar los edificios en ruinas y mantener vivos los recuerdos del día en 1966 cuando su familia se despidió de la isla por última vez. Cuando nos subimos al bote para partir, vi a mis amigos ondeando una pancarta con mi nombre, recordó. También había un mensaje, nunca olvides nuestra isla. Todavía no está claro si el punto focal de la isla debe girar en torno a recordar la revolución industrial de Japón o como parte de la memoria de los trabajadores forzados que tuvieron que sufrir circunstancias insoportables. Pero fuera de la escabrosa historia que te hemos presentado, si sientes que has visto la isla de Hashimá antes es porque tal vez sea así. Fue utilizada como escenario para la guarida del villano Raúl Silva al inicio de la película de James Bond de 2012 Skyfall. También hay una película tailandesa ambientada en Hashimá que cuenta la historia de un grupo de jóvenes que explora la isla en tiempos modernos sin sospechar que un ente oscuro los acechará hasta que descubran los secretos de la isla. Además, hay una interesante página web que permite dar un tour virtual por ella. Y finalmente, como uno podría suponer, todo lo ocurrido en esta isla la cubre de un aura pesada y melancólica. Los ecos del pasado aún perduran. Especialmente en los recuerdos de los familiares de quienes fueron obligados a trabajar aquí y dentro de los edificios en ruinas. Los pescadores que navegan cerca de la isla afirman haber visto extrañas luces parpadeantes en los edificios, a pesar de que la isla no tiene electricidad. Se han escuchado ruidos extraños y se sienten puntos fríos. Gente que ha venido dice que tuvo la sensación de ser observada. Y algunas personas afirman que han sido tocadas por manos invisibles. Tal vez la prohibición de quedarse en la isla después del atardecer no solo protege a los visitantes de los edificios en ruinas. Así que no es de extrañar que a Hashima o Gunkanjima también se la conozca como la isla fantasma. Por la mucha gente que vivió, sufrió y murió aquí. Por todos aquellos otros nombres que, como las almas se perdieron. Hasta la próxima, la paz.